Hola amigos de Agenda VIP, me encuentro en el estudio de los LNP y le puedo decir que estoy en una buena compañía que es del hombre que hizo la vaca, la misma vaca, Malafé. ¿Cómo estás Malafé? Dime cómo te sientes. Te tenemos en la mira porque Malafé estuvo con nosotros hace en el verano con Violeta en la marina y no sé, de ahí a allá han pasado unas cuantas cosas. Claro que sí, han pasado muchas cosas pero buenas. No, tú sabes que ustedes se esperaron esperando, yo bajando domingo, no, lo que pasa es que me envolví en uno cuanto trabajo por aquí, se me hizo un poquito difícil pero estamos pendientes y para allá si Dios quiere. Sabemos que tú estás de promoción ahora aquí en los Estados Unidos, sé que vas para Miami y muchas cosas están pasando con Malafé, este año te entró con el pie derecho, pero andan unos rumores que yo quiero que tú me aclares, como que tú y el sujeto se van a quedar trompados cuando se vean. No, el sujeto es un pasado, el sujeto es un pasado y es una falta de respeto, yo considero, porque el ponerse a hablar de esa manera, de nosotros los merengueros de aquí de Nueva York, para mí es una falta de respeto. ¿Tú no crees que él está haciendo eso para él sonar? Él quiere sonar, pues nosotros lo vamos a poner a sonar, de verdad, como yo le puse a él ahora para adelante, el analfabeta de la música. Usted tiene que aprender a hacer música, vuelvo y reitero otra vez, tiene que aprender música, vaya a poner escuela a estudiar para que usted sepa lo que estás haciendo. No se ponga a cantar temas románticos en vivo, que usted no es cantante, usted no sabe de eso. Mira, eso da pena y vergüenza, el escuchar al sujeto cantando un tema romántico. Entonces, si tú no puedes hacer un trabajo bien de esa manera, ¿cómo tú tienes el coraje de tú ponerte a criticar a mí, a Malafé, a Raúl, a quien mata a quien no, a Ricky? Pero es una falta de respeto muy grande de parte de él. Y se lo he solto, tiene que ir a estudiar a mi hijo, porque las cosas no se hacen a lo loco. Tú sabes una cosa que es verdad, tenemos buenos exponentes en la ciudad de Nueva York y no se le ha dado el apoyo debido, ya que el dominicano tiende a hacer el famoso close-over al revés, que es de aquí para allá y después venir para acá. Pero ¿qué pasa con el sujeto? Es lo siguiente, él quiere sonar y eso es bueno, porque de alguna manera tiene que sonar. Es verdad que el sujeto no canta y en eso estamos muy de acuerdo, pero eso de caerse así ya, lo personal, ya eso es mucho. Primero porque tu trayectoria es muy fuerte, no te vas a ensuciar, los patos no le tiran a la escopeta. No, 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 tú sabes que no, pero yo lo voy a preguntar a ver para que me dé la dirección para mandarle un pago de la jipeta que le quitaron, de la B&W. Porque tiene una jipeta bien doble que la estaba logrando en YouTube, de que era de loja, una jipeta no le quitaron, anda un carro. ¿Qué es lo que anda un Toyota Corona? Yo no sé en qué es lo que anda. Mi hermano, usted no puede ponerse a criticar personas que tenemos trayectoria, yo soy un business guy, por si acaso no entiende lo que es eso en inglés. Yo soy una persona de negocio, aparte de que soy músico y usted tiene que respetar eso. ¿Me entiende? O sea, usted tiene que respetar a los artistas de aquí de Nueva York, nosotros somos demasiado fuertes. ¿Me entiende? Palabras han habido, Violeta, ¿qué más te puedo decir? Pero también vamos a hablar del álbum para soltar sujetos, sujetos te soltamos, fuera contigo. Mira, había una academia en Lomina que se llamaba Iri del Valle, ve para allá a aprender. Oh my God, yo no quiero seguir cogiendo esos pelados porque es demasiado fuerte. Pero dime cuándo sale el álbum porque a nosotros nos interesa eso. Bueno, mediados de febrero sale el álbum, Dios mediante creo que estamos en negociaciones con la compañía de Juan y Nelson otra vez y vamos a lanzar el álbum nuevo con ellos, en conjunto también con la casa de Iquera Mía, Calpio Music. Van a estar todos los medios de comunicación invitados para las ruedas de prensa que vamos a hacer en el lanzamiento del álbum, donde van a estar invitados todos los merengueros de aquí de Nueva York, donde van a, a cada quien va a exponer su tema nuevo dentro del comienzo del espectáculo y ahí voy a tocar con mi grupo todos los temas nuevos, no se va a tocar ningún tema viejo, ni la vaca, ni nada de eso. El álbum completo nuevo lo vamos a ensayar para montarlo y mostrárselo a las prensas ese día, a los medios de comunicación, de periódicos, revistas, radio, DJ, medios de televisión, va a estar todo el mundo ahí y ese álbum yo sé que va a ser un éxito total. ¿Cuándo tú vas a venir a tocar aquí Unplugged? Porque tú sabes que aquí se toca en vivo. Sí, pero tú sabes que yo soy demasiado fuerte. Eso viene, eso viene, sí, ya estamos hablando con los muchachos del MP, que vamos a hacer un Unplugged con el tema nuevo mío, la chivita chapeadora. ¿Verdad? Chivita, no sea chapeadora, eso que tú estás diciendo, esa vaina me incomoda. ¡Qué fuerte! Y vamos a hacer ese tema aquí en vivo y como tres temas más, que se los vamos también a ceder a los medios de comunicación cuando no hagas entrevistas, posiblemente vamos a enviártelo a ti también para que lo pases aquí en el programa de Agenda VIP. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y cedido esta entrevista para Agenda VIP. Espero que se repita. Sí, sí, claro que sí. Y a la gente que sigue Agenda VIP, un besote. Y pueden encontrarme en Instagram, en Malafe, en la rayita abajo, artista. Porque siempre se roban, los tigres se roban el malafe.com, Malafe, qué sé yo qué. Bueno, pues el mío artístico es Malafe, la rayita abajo, artista. Bueno, muchas gracias. Bueno, Violeta, espero que les haya gustado nuestra entrevista. Volvemos a los estudios. Sigan en sintonía con más de Agenda VIP. Y un saludito a Ramona allá, doña Ramona, en República Dominicana, que la quiero mucho, a toda mi familia, lo quiero mucho. Así que ya te saben, nos vemos pronto por allá. El Mala con el nuevo álbum pasado de loco y la chivita chapiadora. ¡Ah!